Muy buenas noches, estimados amigos y hermanos en la fe. Aquí estamos hoy, sábado de gloria, bendiciendo el nombre del Señor una vez más y hoy preparándonos para participar de la cena del Señor. Pero antes de hacerlo, vamos a compartir la palabra de Dios que es necesaria para nuestra buena edificación. Abra su Biblia en el Salmo 22, versículo 1. Salmo 22, 1. Bueno, aquí nos encontramos con un Salmo que presenta las duras experiencias que vivió el rey David. Pero también nos encontramos con un vistazo que podría ser profético de la crucifixión de Jesús en las afueras de Jerusalén. Por eso he puesto como tema la visión davídica de la crucifixión de Jesús. Y al leer usted conmigo este Salmo 22, se va a ir dando cuenta de lo que David, probablemente sin saberlo, nos advirtió de lo que sería la muerte de Jesús en la cruz. Leamos. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme, lejos de mis palabras de lamento. Dios mío, clamo de día y no me respondes. Clamo de noche y no hallo reposo, pero tú eres santo. Tú eres rey, tú eres la alabanza de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y tú los salvaste. Se apoyaron en ti y no los defraudaste. Pero yo gusano soy y no hombre. La gente se burla de mí. El pueblo me desprecia. Cuantos me ven, se ríen de mí. Lanzan insultos, meneando la cabeza. Este confía en el Señor, pues que el Señor lo ponga a salvo. Ya que en él se deleita que sea él quien lo libre. Me hiciste reposar confiado en el regazo de mi madre. Fui puesto a tu cuidado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre. Mi Dios eres tú. No te alejes de mí. Porque la angustia está cerca. Y no hay nadie que me ayude. Muchos toros me rodean. Fuertes toros de bazán me cercan. Contra mí abren sus fauces leones que rugen. Y desgarran a su presa. Como agua he sido derramado. Dislocados están todos mis huesos. Mi corazón se ha vuelto como cera. Y se derrite en mis entrañas. Se ha secado mi vigor como una teja. La lengua se me pega al paladar. Me has hundido en el polvo de la muerte. Como perro de presa me han rodeado. Me ha acercado una banda de malvados. Que me han traspasado las manos y los pies. Me han traspasado las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos. Con satisfacción perversa la gente se detiene a mirarme. Se reparten entre ellos mis vestidos. Y sobre mi ropa echan suertes. Pero tú, Señor, no te alegres. Fuerza mía. Ven pronto en mi auxilio. Libra mi vida de la espada. Mi preciosa vida del poder de esos perros. Rescátame de la boca de los leones. Sálvame de los cuernos de los toros. Tremendo salmo. Una visión davídica de la crucifixión de Jesús. Sin lugar a dudas, Jesucristo vino con un propósito claro a la tierra. Desde el principio, Supo la Virgen María por boca del profeta en el templo que su hijo sería traspasado por la espada. Sufriría muchos dolores. Y ahí se cumplió lo que Juan el Bautista, que era primo de Jesús, dijo en Juan 1.29. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Desde que María supo que quedaría encinta por obra del Espíritu Santo, se le dio el nombre que tendría su hijo y el sexo que tendría. Se dijo que era un varón y que se llamaría Jesús porque él salvaría al mundo de sus pecados. Y por eso es que Juan viene y lo presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el contexto judío, esta era una figura muy fácil de entender. Porque siendo Israel un pueblo dado al pastoreo y que lo que criaban principalmente eran ovejas, porque las ovejas eran los animales preferidos para ser sacrificados el día de la Pascua. Cada uno llevaba un cordero por familia al templo y era sacrificado. Los historiadores dicen que del templo bajaba como un río de sangre por ser tantos los sacrificios que hacían buscando el perdón de pecados. ¿Cómo pagar el precio del perdón? Por eso cuando Juan le dijo, este es el Cordero que quita el pecado del mundo. No de una familia, no de una persona, sino de todo el mundo. En la carta a los hebreos, en el capítulo 2 y versículo 9, leemos. Sin embargo, vemos a Jesús que fue hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte. Así, por la gracia de Dios, la muerte que él sufrió resulta en beneficio de todos. ¡Ah, qué razón tenía Juan! He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El beneficio de Jesús sería para todos los de China, los de Italia, los de España, los de Rusia, los de Estados Unidos, los de Ecuador, los de Guatemala, los de todo el mundo. En hebreos, capítulo 2 y versículo 14, dice, por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, hablando de la raza humana, ya que ellos son de carne y hueso, Él, Jesús, también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo y librar a los que por el temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Jesús no podía salvar a nadie por su vida, fue su muerte sacrificial la que salva. Es por ese sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario que usted y yo podemos ser salvos. Que el ladrón al lado del Señor que le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, a él Jesús le dijo, hoy, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La muerte de Jesús era suficiente para que ese delincuente, posiblemente criminal, fuera salvo. Así que, ¿puede Dios perdonar a los pecadores hoy en día? Sí. ¿No importa el pecado que hayan cometido? Sí. Jesús fue sacrificado para que seamos nosotros beneficiados. Pero probablemente lo que más nos impresiona del Salmo 22 es el versículo 1. Porque empieza diciendo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme, lejos de mis palabras de lamento. Estamos en un confinamiento casi mundial. Qué difícil para alguien estar confinado y estar solo. Qué difícil para una persona sentirse abandonada. Ahora Jesucristo nació en una familia, José y María, le cuidaron, le criaron, le alimentaron, le instruyeron. Y cuando él se presentó precisamente ante Juan el Bautista, quien dijo, he aquí, está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y fue bautizado en agua, Jesús. Miren lo que sucedió. Eso está en Juan. Y también se encuentra en Marcos 1.11 que dice. También se oyó una voz del cielo que decía. Tú eres mi hijo amado. No, estoy muy complacido contigo. No hay cosa más hermosa que recibir de la autoridad máxima que tiene un hijo, que es su padre. Palabra de aliento. De identidad. Solo una autoridad puede dar identidad. Y Jesús iba a lanzarse en ese momento a su ministerio a enfrentarse al mismo diablo en el desierto en 40 días de ayuno y oración. Él necesitaba estar seguro, convencido de su llamado, de su carácter, de su identidad. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? Y por eso es que el padre, desde los cielos, le dijo. Tú eres mi hijo amado. Estoy muy complacido contigo. Todo el tiempo del ministerio de Jesús. Jesús no estuvo solo. Jesús estuvo acompañado del padre. Y cuando ya se despedía de su discípulo porque iba a ser capturado para ser crucificado en Juan 16, 32, dijo Jesús. Miren que la hora viene y ya está aquí en que ustedes serán dispersados y cada uno se irá a su propia casa. Y a mí me dejarán solo. Sin embargo, solo no estoy porque el padre está conmigo. Jesús estaba plenamente convencido de que el padre nunca le iba a dejar y nunca le dejó. Estuvo con él todo el tiempo. Jesús sabía que lo abandonarían todos sus discípulos y que finalmente a la mera hora se quedaría solo. Pero siempre contaba con el acompañamiento de su padre. Pero en la cruz. Cuando se hizo pecador por amor a nosotros. Lo abandonó el padre. Lo abandonó el padre. Y eso sí fue desesperante. Eso sí fue angustioso. Fue terrible para nuestro Señor. Jesús había enmudecido durante todo el proceso del juicio y de la crucifixión. Y con su silencio había cumplido la profecía de Isaías 53, 7. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja, enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Pero cuando sintió que ni su padre estaba con él, entonces gritó con máxima desesperación. Y por eso es que leemos en el Salmo 22, 1 Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero eso no fue dicho con el tono y el volumen que yo lo estoy haciendo. Eso fue un grito angustioso. Y por eso, en el Salmo 22, Jesucristo es pintado de una manera terrible. Cuando dice David en el versículo 6, pero yo gusano soy y no hombre. La gente se burla de mí. El pueblo me desprecia. Cuantos me ven se ríen de mí. Lanzan insultos, meneando la cabeza. Este confía en el Señor. Pues que el Señor lo ponga a salvo, ya que en él se deleita. Que sea él quien lo libre. Hubo momentos en la vida de David en los que fue tan duramente atacado, perseguido y menospreciado que llegó a sentirse como gusano. Parece que su autoestima se devaluó tanto que sentía que se arrastraba por la tierra, expuesto a ser aplastado por cualquier persona de las muchas que le aborrecían. A Jesús le tocó vivir lo mismo, solo que agrandado a la máxima potencia. Isaías lo profetizó así en Isaías 53, 3. Después, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitado mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Es admirable que ante tanta acción debileza, Jesús reaccionara con nobleza y pronunciara la maravillosa frase, Padre, perdónalos. Lo peor no es lo que nos hacen, sino cómo reaccionamos ante lo que nos hace. Sí, la ofensa puede ser muy dura, pero cómo reaccionemos ante la ofensa puede ser peor. La ofensa puede causar un daño temporal, pero nuestra reacción de resentimiento y rencor puede durar toda una vida. Jesús nos dio un gran ejemplo en la cruz. Al ver a la multitud insultándolo, menospreciándolo, ofendiéndolo, hiriéndolo. Dijo, Padre, perdónalos. Sí, así lo escribió el doctor Lucas en el capítulo 23 y versículo 34 de el Evangelio según Lucas. Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras tanto, echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. Ah, tal y como lo dice el salmista en el Salmo 22, se reparten mis vestidos, echan suertes en mi ropa. Ahora, el Salmo 22, 9, nos presenta otro aspecto interesante. Dice, pero tú me sacaste del vientre materno. Me hiciste reposar confiado en el regazo de mi madre. Ah, se ha dicho que hoy uno de los lugares más inseguros en la vida para estar es en el vientre de una mujer. Porque ahora hay tanto deseo de abortar, tanta mala práctica en ese aspecto, tanto homicidio de bebés, que los bebés no pueden estar confiados en el vientre de una madre. Pero dice el Salmo 22, 9, pero tú me sacaste del vientre materno. Me hiciste reposar confiado en el regazo de mi madre. Qué responsabilidad de cada madre poder inspirar esa confianza a sus hijos. Sigue diciendo, fui puesto a tu cuidado desde antes de nacer. Aún antes de nacer, el Padre nuestro que está en los cielos está procurando nuestro bienestar, Nuestro cuidado físico, mental y espiritual. Y dice además, desde el vientre de mi madre, mi Dios eres tú. David reconoce que Dios le ha cuidado desde siempre y Jesús también sabe que fue librado de la muerte porque cuando él nació y Herodes se enteró de su nacimiento, buscó matarlo. Y en su afán por matar al rey de los judíos que había nacido, mató a cientos de niños. Ah, ese Herodes que se ha encarnado hoy en muchos que matan a los niños. Así mismo, el Señor cuida de nosotros hoy en día y cuida de cada uno de nuestros niños. El testimonio de lo que hemos vivido en el pasado debe fortalecernos y darnos la certeza de que en este día, con la pandemia del coronavirus, del COVID-19, que ya cobró más de 100.000 muertos en el mundo y que ya tiene 1.700.000 contagiados en el mundo. En Guatemala, hoy, sábado, nos acaba de informar el señor presidente Yamatei que ya subimos a 153 contagiados y que ahora será obligatorio para todo el mundo que salga a la calle usar mascarilla y los que trabajan, pues tendrán que usar mascarilla. Tenemos que confiar que así como Dios nos cuidó, nos cuida y nos cuidará. El futuro por incierto y tenebroso que se vislumbre, debemos ponerlo en las manos del Señor. David sabía que Dios le había cuidado. Y por eso cuando se enfrentó al gigante Goliat dijo, el Dios que me ayudó a vencer a León, que quería comer mis ovejas, el Dios que me ayudó a vencer al oso, que quería destruir mi rebaño, ese mismo Dios me ayudará a vencer a Goliat. Las victorias pasadas nos dan fortaleza para las batallas presentes. Y con la ayuda de Dios nosotros seremos más que vencedores por medio de aquel que nos amó en Cristo Jesús, nuestro Señor. Gracias a José y María por decidir tener a Jesús en vez de abortarlo. aun cuando ella tuvo el riesgo de morir a pedradas, de ser lapidada porque será el castigo para una mujer adultera. Recuerden que ella no se había casado con José y José quería abandonarla de noche para que le echaran a él la culpa del embarazo de ella. Pero con todo eso, José y María siguieron adelante y tuvieron a Jesús y bendito sea Dios. Hoy Jesús es nuestro Señor y Salvador. Vea esta otra escena del versículo 14 del Salmo 22. Dice Como agua He sido derramado Dislocados están todos mis huesos Mi corazón Se ha vuelto como cera Y se derrite en mis entrañas Se ha secado mi vigor como una teja La lengua se me pega al paladar Me ha sundido en el polvo de la muerte Como perros de presa Me han rodeado Me ha acercado una banda de malvados Me han traspasado las manos Y los pies ¡Ah, sí! Como agua he sido derramado Lo terrible de morir crucificado era que cuando la persona comenzaba a perder sangre Su fuerza menguaba Y sus huesos se descoyuntaban Una experiencia altamente dolorosa En medio de tanto huir de sus enemigos David tuvo que haber sufrido mucho Emocionalmente Y físicamente Jesús en la cruz Tuvo dolores Extremadamente difíciles de soportar Dicen los expertos Que en la crucifixión El corazón se quebranta En Juan 19, 32 Leemos Fueron entonces los soldados Y le quebraron las piernas Al primer hombre Que había sido crucificado Con Jesús Y luego al otro Pero cuando se acercaron a Jesús Y vieron que ya estaba muerto No le quebraron las piernas Sino que uno de los soldados Le habría acostado con una lanza Y al instante Le brotó sangre Y agua Sí, como Te escribió David Agua En el versículo 19 del Salmo 22 Dice Pero tú, Señor No te alejes Fuerza mía Ven pronto en mi auxilio Libra mi vida De la espada Mi preciosa vida Del poder De esos perros Rescátame De la boca De los leones Y sálvame De los cuernos De los toros Y se hizo El gran rescate Divino Porque al tercer día Vino Dios Y lo rescató De la tumba Lo sacó De entre los muertos Y le dio La resurrección Y lo hizo El primogénito De entre los muertos Sí, yo sé Que nos preocupa La muerte Pero también sé Que de morir Tenemos Por cualquier causa En cualquier momento Pero tenemos La seguridad De la resurrección La esperanza De la vida eterna Y así como Cristo murió Fue sepultado Y resucitó Los creyentes En Cristo Moriremos Seremos sepultados Y resucitaremos Y resucitaremos Esta es La gran victoria El gran rescate Que hizo Dios Al sacar a Jesús De la muerte Y de la tumba Así es Hasta aquí La parte del Salmo Que habla De la humillación De David Y de Jesús La otra parte Habla de la exaltación De David Y de Jesús Pero Permítame Concluir con estas palabras Yo quiero invitarle A que usted Reconozca a Jesús Como su Señor Y Salvador Personal Aquí Y ahora Que usted reciba El más grande De todos los beneficios El beneficio Del amor De Dios Que dio A su Hijo Unigénito Para que todo Aquel Que en él crea No se pierda Y no tenga Vida eterna La muerte De Jesús Trajo beneficio Para todos Pero para todos Los que Quieren Ese beneficio Y aceptan Ese beneficio Si usted Rechaza El sacrificio De Cristo En la Cruz Del Calvario Dios tendrá Que tratarle A usted Como trató A Jesús Su Hijo Amado Cuando gritó Dios mío Dios mío ¿Por qué Me has Abandonado? La respuesta ¿Por qué? Es porque Jesús en ese momento Tomó el pecado De todos los hombres Se hizo pecador Se hizo maldición Y a los ojos De Dios Que santo Tuvo que Aplicar Su castigo Su ira Sobre Jesús Y por eso Es que Jesús Murió El sacrificio Porque como dijo Juan El bautista Aquí está El cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Jesús pagó Con su vida El precio De nuestra Salvación Y vida eterna Pero si usted Rechaza Esta oportunidad De entregar Su vida A Cristo Probablemente Un día Podrá decir Como Jesús Dijo en Marcos 15 34 A las 3 De la tarde Jesús gritó A voz En cuello Eloi Eloi Lamasabaktani Que significa Dios mío Dios mío ¿Por qué Me has Desamparado? El infierno Pienso Será el lugar En el que estarán Las personas Abandonadas Por Dios Para siempre Y la respuesta ¿Por qué será? Porque a sabiendas De que eras pecador No quisiste Reconocer El sacrificio De Cristo En la cruz Para recibir El perdón De tus pecados Y reconciliarte Con él Para siempre Ahora Si usted quiere Entregar su vida A Cristo Yo quiero invitarle Que en este momento Ore conmigo Esta oración Ahí donde está No importa Los pecados Que haya cometido Recuerde que El ladrón En la cruz Estaba a punto De morir Y si usted Está a punto De morir Por cualquier causa Y usted clama El Señor En este momento El Señor Lo irá Si quiere hacerlo Ore conmigo Esta oración En voz audible Y digamos así Y digamos así Juntos Padre nuestro Que estás En los cielos Reconozco Que soy un pecador Y me arrepiento Y me arrepiento De todos mis pecados Perdóname Señor Gracias por el sacrificio Que Jesús hizo En la cruz del Calvario Para darme a mí Pecador Perdón de pecados Salvación Y vida eterna Entra Señor A mi corazón Transfórmame Y lléname Con tu Espíritu Santo Y dame de tu Vida Para que mi vida Sea nueva Transformada Amigo Si usted hizo Esta oración De fe Hoy Quiero invitarle A que busque En internet Este link www.soynuevo.org www.soynuevo.org Déjenos sus datos Porque queremos ayudarlo A encaminarse En esta vida Cristiana Maravillosa Que es La que Nos toca vivir Y que aún En medio De la pandemia Seguimos confiando En el Señor Porque el ha prometido Estar Con nosotros Y ahora Como hijos de Dios Vamos a participar De la cena Del Señor Reúna a su familia Allí en la casa Todos juntos Vamos a participar De la cena Del Señor Vamos a recordar A Jesucristo Nuestro Salvador Yo le invito A que usted Allí con su familia Hagan Un momento De reflexión Y de oración Mientras les leo Lo que dice Primera Corintios 11 23 11 23 Pero ahí mientras leo Este pasaje Usted medite En esta gran verdad Oiga Yo recibí del Señor Lo mismo Que les transmití a ustedes Que el Señor Jesús La noche en que fue traicionado Tomó pan Tomó pan Tomó pan Y después de dar gracias Lo partió Y dijo Este pan Es mi cuerpo Que por ustedes Entrego Hagan esto Hagan esto En memoria De mí De la misma Manera Después de cenar Tomó la copa Y dijo Esta copa Es el nuevo pacto En mi sangre Hagan esto Cada vez que beban De ella En memoria De mí Porque cada vez Que comen Este pan Y beben De esta copa Proclaman La muerte Del Señor Hasta que Él venga Por lo tanto Cualquiera Que coma El pan O beba De la copa Del Señor De manera Indigna Será culpable De pecar Contra el cuerpo Y la sangre Del Señor Así que Cada uno Debe examinarse A sí mismo Antes de comer El pan Y beber De la copa Porque el que come Y bebe Sin discernir El cuerpo Come y bebe Su propia Condena Por eso Por eso Entre ustedes Muchos débiles Y enfermos E incluso Varios Han muerto Si nos examináramos A nosotros mismos No se nos juzgaría Pero si nos juzga El Señor Nos disciplina Para que no seamos Condenados Con el mundo Oremos Y digamos Y digamos al Señor Así Padre Ten piedad De nosotros Perdona Nuestros pecados Límpianos Señor De toda culpa Queremos Estar en paz Con Dios Para disfrutar De la paz De Dios Y hoy Que recordamos La muerte De nuestro Señor Jesucristo Al comer Del pan Y beber De la copa Queremos Que tú Dios amado Derrames Tus bendiciones Sobre nuestra vida Y sobre nuestras Familias Así como Aquellas Familias Que estaban Reunidas En sus casas La noche En que pasó El ángel De la muerte En Egipto Matando A todos Los primogénitos Pero al ver La sangre Del cordero En los dinteles De las puertas Y en los postes Pasó del arco Y no hizo daño A ninguna De esas familias Señor Que tu sangre Derramada En la cruz Nos proteja Permanentemente Y que nosotros Permanezcamos En perfecta Comunión Contigo Padre Santo Al comer hoy El pan Y beber de la copa Recordamos Ese sacrificio Y agradecemos Ese sacrificio Y nos comprometemos A ser de fiel Eso Señor En el nombre De Jesús Comamos Del pan Parte el pan Dele A sus Familiares Y juntos Comamos Este pan Que es el cuerpo De Cristo Ahora mismo Amén Bebamos de la copa que la sangre del Nuevo Pacto, en el Nombre de Jesús. Y de esta manera, bendecimos el Nombre del Señor y nos proponemos permanecer fieles en las buenas y en las malas. Quiero mencionar algo que nos impresionó mi esposa y amigos. Hoy, cuando lo leímos, me fui a buscar en Google para confirmar que la noticia era cierta. Y se la voy a leer en este momento. Lo tengo acá. Es impresionante. Dice, muere el presidente del Santander. Eso es del Banco Santander en Portugal. El presidente del Consejo Administrativo, Vieira Monteiro, con COVID-19. El hombre dice que tenía 73 años y falleció este miércoles en Lisboa tras contraer coronavirus. Según confirmaron a Reuters, fuentes familiares. Pero su hija deja una lección al mundo porque escribió esto. Somos una familia millonaria. Pero mi papá murió solo y sofocado buscando algo que es gratis. El aire, el dinero se quedó en casa. Si algo hemos aprendido nosotros como hijos de Dios. Es a ser agradecidos. Y a dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Algunos han estado escribiendo, preguntando cómo podemos hacer llegar nuestras ofrendas y diezmos para la obra del Señor, la obra del templo. Pues aquí les doy un link. Apúntelo. www.fraterdonaciones.org Entre a este link y ahí le instruiremos cómo hacer llegar al Señor esas ofrendas y esos diezmos que usted está acostumbrado a dar al Señor. Porque le ama, porque está agradecido y porque sabe que hay más dicha en dar que en recibir. www.fraterdonaciones.org Queridos hermanos, este mismo mensaje será transmitido todo el fin de semana en nuestros horarios regulares. Domingo 7 de la mañana, 10 de la mañana, 12 del mediodía y 6 de la tarde. Y el miércoles próximo a las 8 de la noche tendremos nuestro próximo Facebook Live. Y ahí concluiré el tema que inicié el miércoles pasado. El poder de la oración en las buenas y en las malas. Les espero con todo mi corazón. Les extrañamos un montón. Nos hace falta vernos y juntarnos, pero ya tendremos la oportunidad. Amén. Que Dios los bendiga y hasta la próxima. Les amamos. Amén. 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 Gracias.